Polaco, fíjate, esto quizás te interese, quizás lo conozcas también, un estudiante turco llamado Erkam Secker inventó esta aplicación que si te gusta manejar, si te gusta recorrer lugares del mundo y si te gusta escuchar las radios locales al mismo tiempo, bueno, ahora lo podés hacer. Vas a ver que tenés una aplicación que es muy simple, que se llama Drive and Listen, como manejar y escuchar, ahora vamos a desarrollar un poquitito más, que lo que te aparece son, por el momento, 50 ciudades del mundo, donde vos podés entrar a la ciudad que querés, Budapest, Barcelona, Buenos Aires, inclusive Río de Janeiro, se siguen sumando todo el tiempo y ahí tenés un auto, vos estás arriba del auto, podés ir dando vueltas por todas las calles de esa misma ciudad, vas manejando, podés elegir lo que sería el ruido ambiente, si querés, si no, no, y al mismo tiempo podés ir elegiendo una radio. Claro, local, es como si estuvieras adentro del auto. Adentro del auto, en Barcelona, por ejemplo, y vas viendo las radios locales, algunas tienen que ver con música, algunas tienen que ver con informativo, y lo interesante, lo más loco de todo, es que si salís de esa ciudad y volvés a entrar a la ciudad, no es la misma imagen, es decir, tenés otro recorrido, tenés algunos que son nocturnos, tenés algunos que son diurnos, algunos de tarde, yo me colgué manejando por Oslo el otro día, como unos 10, 15 minutos, y algo interesantísimo que tiene... No sé dónde estoy ahora, ni qué estará sonando, el audio sí puede estar en el computador. Ah, ahí está. Estoy en Kill of Bollywood, así que estoy en India. Estás en la India, sí, seguramente es Nueva Delhi, ahí tenés la velocidad, la podés bajar, tiene esto, que es ese cambio, hasta que va a otra radio y a otro lugar del mundo, esto es Buenos Aires, por ejemplo, y agarrás zona, digamos... Y voy a poner Aspen, estoy manejando por Buenos Aires escuchando Aspen. Córdoba. Entonces vas por ahí y manejás en cada ciudad, es decir, si vos estuvieras ahí, claro, vas con... El auto está todo filmado desde un acompañante, el tipo recibe los videos a partir de YouTube, hay gente que los sube a YouTube y lo que hace es retransmitirlos a través de la aplicación y te metés, a ver, en el lugar del mundo que querés. Hoy son 50 ciudades, tenía hace un mes unas 30, y lo que hace es eso, es darte un paseo... Buena calidad de imagen, me encanta. Sí, sí, está muy bien la calidad de imagen. Es muy buena la calidad de imagen. Estoy en Berlín ahora. Y vas chequeando la radio local, si te gusta manejar, si estás encerrado, si querés ver cómo es ir por la calle de algún lugar del mundo que no conoces. Y lo que tiene el hecho de poder escuchar las radios locales es que te meten en la situación del lugar donde estás. Tenés Los Ángeles también, tenés, bueno, como decía Río de Jaleiro, tenés Colombia, tenés Italia, pero siempre son ciudades. Pero cuando salís y volvés a entrar a la ciudad, no vas al mismo recorrido que antes, vas a ir a otro recorrido. Ahí cerrás esa publicidad, aparece siempre. Claro, claro. Digo, todo el tiempo está presente. Es un servicio gratuito. Es un servicio gratuito. Pero lo que hizo el tipo es eso, entendiendo que hay gente que le gusta conocer lugares, que incluso no puede manejar ahora, porque fue pensado para la pandemia y para aquellos que les encanta manejar y dar vuelta por un lugar. Encima que no conoces. Uy, a ver si está el asiento 2.3 de Miami, que me encanta. Ahí está, mirá, ahí estás en Miami, al toque. Tarda ese segundito, segundo y medio. Y ves que dice off. Si le pones el off en el on, arriba, ahí a la derecha, te da el ruido ambiente. El street noise. Claro. Ahora está detenido, pero ves, ruido calle. De la grabación. De la grabación, real. Todo es real. Y vas viendo el tránsito de cada uno de los lugares. Si sos de aquellos, a mí me gusta. Es estúpida, que no sé dónde lo vas a llevar, pero es muy buena. Si te gusta el recorrer, y más ahora, y si te gusta manejar encima, y estás añorando mucho el hecho de salir a la calle y poder dar vueltas, eso es Nueva York. Sí. Nueva York. Y aparte escuchás la música local. En algunos casos hay programas. Yo en Nueva York me colgué. En Noruega estuve un rato largo también. Y es fantástico después. ¿En Oslo? Sí, en Oslo. En Oslo tenés circuitos callejeros. Tenés uno en Wuhan, Nacho. Ah, mirá que... Sí. Estaba viendo acá. Poco pichicho en la calle, por lo que vi. En serio, noté eso, en Wuhan. En otros lugares no. Mirá Tel Aviv. ¿Cómo lo hacía así? Ahí va, Tel Aviv. Por el costadito, los circuitos cambian, todo el tiempo van cambiando. Si vas a sacar el audio. Ahí le sacás el audio. Y si le das play al del medio, puedes ver que cualquier radio... Se lo entiende, ya. No, porque... A veces lo que me pasa... Este se pone el audio, claro. Sí, claro. Se te para un poquito y después, bueno, lo volvés a conectar. Es la vida misma. Pero me parece una livianita, muy ligera, si juntás esas cosas que son, digo, el gusto por manejar. Yo tengo un gusto por manejar, me encanta, más allá de que lo hago porque lo tengo que hacer, me gusta mucho y lo disfruto. Y te metés, es como enfrascarte en cada una de las ciudades y en circuitos callejeros, podés ir aumentando la velocidad, ¿sí? Si vas, tenés uno, 1.5 y 2, si avanzás al... Tienes razón, podés ir más rápido. Claro, a la segunda instancia vas a ir un poquito más rápido, ¿no? Entonces todo te va a parecer que va en velocidad rápida. Lo podés encontrar en la página que es Drive and Listen, como está ahí escrito, te metés directamente en internet. Es muy probable que alguna pregunta me llegue después, me pasó con el Zagora, con el programa para ensayar que habíamos presentado la semana pasada. En Arrobatán y Charlatán en Instagram me pueden consultar porque alguien siempre se pierde o incluso ahora está manejando y no sabe cómo se escribe, digo, el nombre de la aplicación. Es muy simple manejar y escuchar. Drive and Listen, que es este paseo por el mundo. Si querés, cortás la música y es el audio de la calle, nada más. De las ruedas, algunas bocinas, qué sé yo. Me parece un... Véctate, poco del robo del siglo está ahí arriba, es de... Es actual. Mirá, es actual. Sí, no es, por lo menos en cuanto a cosas que yo vi, digo, son imágenes que igual, si bien de 2010 para acá pueden ser las mismas. No, pero sí, son muy nuevas, porque estaba viendo, por ejemplo, en Tokio, decía Tokio 2021 ya, es decir, son grabadas ahora o por lo menos las actualizan. Son súper actuales. Sí, yo me fijé porque me había fijado hace unos días y la lista de ciudades siempre se va aumentando. Él lo saca de YouTube directamente y lo que hace acá es ponerlo en una primerísima calidad y te pegas un paseo por ciudades quizás que jamás vas a visitar o que tenías ganas, pero dentro de un auto. Sí, es la sensación de poder manejar. ¡Uy, mi radio favorita! ¿Cuál? Quisimos chavos de Beijing. Ah, clásica. ¿Se lo giran? Sí, loco. ¿Dónde? ¿Dónde hablas? Vamos a ver la canción. ¡Eh! Pero podés... Tienes algo para hacer un volumen, si querés. Podés ver de dónde es el video también. Te lleva a la página. Tiene un montón de cosas para ver. Pasa la fuente. Sí. Y ahí te dice qué calle. Son 15 horas de Beijing grabadas. Muy loco, muy bien. La verdad que es muy lindo. Ah, es interesante. No, sobrepasa la palabra interesante. Te colgás porque, insisto, cuando salís y volvés a entrar a la ciudad, el recorrido es otro. Te puede tocar noche, tarde, mañana, y van cambiando las calles. Una linda forma de entretenerse en cuarentena. Se llama Drive and Listen. Manejar y escuchar. ¡Gracias!